Escribe todos los números enteros más grandes que 1 negativo y más pequeños que 5 positivo. Para resolver este ejercicio vamos a dibujar una recta numérica y utilizaremos una regla. En medio de la recta colocaremos el 0 y a su derecha los números enteros positivos, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo. De la misma manera a la izquierda del 0 colocaremos los enteros negativos, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo. Queremos todos los números que sean más grandes que menos 1, mayores que el menos 1 son todos los que están a su derecha. Y por otra parte más pequeños que más 5, más pequeños que más 5 son todos los que están a su izquierda. Pues recordemos la recta numérica crece de izquierda a derecha. De esta manera entre 1 negativo y 5 positivo encontramos el 0, el 1 positivo, el 2 positivo, el 3 positivo y el 4 positivo.